Buenas, saiyans, ¿qué tal? Y es que tenemos nueva Dragon Ball de Porunga hoy, la sexta Dragon Ball de Porunga y nos dice que, bueno, pues que simplemente, digamos que despertemos el poder interno dominante más allá de tus límites, bla, bla, bla básicamente hacer un nodo del Hidden Potential. Y soy yo, está un poquito aquí justo esto, lo tendré que ajustar más tarde pero bueno, básicamente es abrir cualquier nodo de cualquier personaje que esté por ahí entonces voy a ver si tengo alguno por aquí que le pueda dar, por ejemplo, a este Goku que no me importa darle algún orbe más y pues vamos a darle, mira, esto, más bien que esto, vamos a ver esto y a ver qué tal, ¿no? si nos suelta directamente la bola de dragón, eh, ahí, o sea que con abrir cualquier nodo de cualquier personaje o sea, darle un poquito de orbes, ya nos salta la animación de la sexta esfera de dragón ya solo nos queda una esfera más, ¿de acuerdo? Así que, eh, atentos porque mañana será la última y haremos el vídeo y demás ahora mismo pues vamos aquí a lo que viene siendo, eh, la bola de dragones ya sabéis que he hecho un vídeo cada día, podéis consultar ese vídeo para más información la primera se consigue gastando uno de los tickets de Dragon Ball, eh, thank you, el Dokkan Thank You Thralabration, ¿vale? los que podemos conseguir entre los 77 personajes la siguiente sería limpiar cualquier story event, cualquiera la siguiente conseguir 77.777 zenith de cualquier state la siguiente hacer un Dokkan Awakened a cualquier personaje con sus 77.777 zenith también a la siguiente hoy ha sido, eh, a desbloquear cualquier nodo de Hidden Potential y mañana será darle un click a un especial, manera especial que habrá en la home screen que sabéis que son los que están abajo siempre y nos dicen cosillas, o sea que mañana haremos el vídeo también y pediremos, invocaremos a Porunga eh, luego aquí tenemos, ahora Yiwi, aquí tenemos una... los premios, ¿vale? podemos elegir tres de ellos puedes elegir dos tickets para conseguir dos personajes más de los Thank You Celebration puedes conseguir tres Elder Cards, bueno, tres Funky Cards de cada color puedes conseguir hasta 60 Orbes máximos aquí eh, del Hidden Potential, que yo estas dos las voy a coger seguro, seguro luego mi duda es entre esta, o Support Items, que también son muy valiosos Ser rico, un montón de Awakening Medals, o un montón de Training Items o sea que ya podéis elegir vosotros y listo, pues nada, Saiyans, este ha sido el vídeo voy a empezar un directo ahora mismo del Battlefield que ha entrado nuevo, y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!